¡Hola amigos! En el video de hoy nos vamos a cortar el pelo y ahora se va a cortar mi hermana. Sofía, ¿cómo se siente? Está nerviosa. ¿Cómo se siente? ¿A gusto? ¿A gusto señorita? ¿Sí? Muy nerviosa, ¿no? ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ahí mamá! Miren todo este pelo de mi hermanita y va a seguir cortando. No, 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 cuidado que tiene los pelos ahí. ¿Vale? ¡Qué cortito! ¡Pelo! ¡Gelo! ¡Gelo! A ver, contanos Guillermini. Bueno, ahora me voy a contar su pelo. No voy a decir por dónde porque quiero que sea sorpresa. Acá estamos dividiendo el cabello. Sí. Me lo voy a cortar. Bueno, ahora están dividiendo el cabello para cortármelo. Una melena. Una melena. Y... Para renovarlo. Sí, porque... Y que se me ponga bien. Sí, porque... Porque lo tengo como un poco... Seco. Es seco, no está bien. Y después me van a lavar el pelo y hacer un baño de crema. ¡Miren qué corto! Sí, porque... Seco. Muy nervioso. ¿Qué es eso? Del pelo de Guillermini. A ver... Todo eso se cortó? Si Estoy muy nerviosa Y a la vez rara Me siento rara Si cogemos una bolsa la buena Así infarta No, yo lo hago con una peluca ¿Con una peluca? Si Es un gran cambio por lo que veo Por lo que veo Ahora me lo voy a lavar mucho más rápido ¿Quién es? Mi parte favorita son los masajes ¿Ese es? Jejeje Aaaaaaah Sí Peña pocha, ¿no? Sí En vez de una crema Bueno Pocha me puso este producto Para suavizar el pelo No Antes de una crema Estoy muy contenta Estoy nerviosa porque me encanta bueno y después obviamente les voy a mostrar el resultado final como el cuando me teñí el pelo que les mostré como quedó bueno así y si no lo vieron vayan a verlo y así quedamos y hasta aquí el video de hoy si te gustó dale a like y suscríbete a mi canal bye ya te voy a dejar pelada con una piccola de sal